Música Yo empecé a surfar desde que era muy chico, de 7 años, 6. Si, yo empecé a los 12, ahí en la escuelita de La Hoya. Yo empecé a través de mi hermano, de mi hermano y de mi padre, que mi padre era un surfista de toda la vida y a mi hermano le gustaba y me trajo acá. Yo empecé también por los amigos, viste. Música Lo más importante adentro del agua es el respeto que se tiene la gente mutuamente. Música Yo no sé que sea un ambientalista, pero veo una bolsa y es como que la toco y ese es feo. Es como que sentís todo lo que, la basura que tira la gente. Entonces te volvés más, inconscientemente, más naturalista. Música 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 Nosotros comenzamos fabricando trajes de neoprene, en 1985. Bueno, cubriendo esa necesidad, nos dimos cuenta que no se podía surfear en toda una época del año. Por ejemplo, en la boca de la barra, que hay mucho componente de agua dulce, la salida de las bocas o de las lagunas, en alguna cosa. El gimnasio puede estar en 8 o 9 grados, pero la temperatura media son 10, 12. Música Empecé a surfar hace más o menos 3 años, y llegué por medio de mi familia y de algún amigo que me inspiró también a surfar. Música 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 Y el surf en mi vida ocupa un lugar muy importante, la verdad es un sentimiento que a la vez lo tomo como un hobby, y es algo que me ayuda a escapar de todo, está bueno. Música 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 Yo empecé a surfear más o menos desde este verano fue esta temporada, hace un mes más o menos. Tengo amigos que surfean y eso, y me gusta el agua y todo eso, y veía que surfeaban y me gustaba, viste. Me tiré para probar y me gustó y bueno, la verdad le estoy dando, a full. Música Música Que es muy bueno, es un deporte saludable, hacer mucho ejercicio, yo que sé, está bueno. Música Pues siempre tengo que ser la naturaleza, estás en más diferentes lugares, conoces otros lugares, otras personas. Música Y empecé a surfear más o menos a los 12 o 13 años, en manantiales, por un amigo que tenía una tabla y yo medio que estaba interesado en aprender. Y bueno, él fue el que me dio y básicamente conseguí una tabla y ahí le fui dando cuestión de práctica, todos los días. Música Música Y de que te levantabas hasta que dormís, estás siempre con la idea de surf en la cabeza y mirando pronósticos o surfeando cuando hay olas. Música Música El surf no es solamente un deporte, sino es un compromiso con la naturaleza y que sirve para cuidar el mundo y como también te proporciona una buena calidad de vida. La gente que conozco que ha tenido esta experiencia es feliz, transmite felicidad. Música Música ¿Cuántos años surfeando? Música 23 años en el agua, bastante. Música 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 ¿Qué es el surfarabós? Música Que representa mucho, como te digo llevo veintipico de años en el agua, muchas emociones, un estilo de vida, es parte de mi vida, estoy constantemente todos los días pensando en el surf, en las olas, en cómo va a estar el clima, cuándo van a entrar de la tormenta, cuándo surfear, cuándo aprovechar para hacer otras cosas, porque no hay olas, entonces para el día que hayan olas no tener que hacer cosas de la casa o del laburo, lo que sea, viste. El surfing me ha dado un trabajo, emociones, victorias, derrotas, me ha dado parte de mi familia, bueno mi familia los meto al agua, los niños, con mi mujer también, a veces se meto a surfear, es una desconexión. ¿Qué tipo de adolescentes empiezan a surfear hoy en día que estás viendo? Hay muchos chiquilines, por suerte se ve creciendo mucho esa parte, tendría que haber más por el hecho de que hay mucha juventud en Maldonado y tenemos unas playas alucinantes. ¿Sacarlos del jueguito? Salir un poco del fútbol, del rugby y que vengan a la playa, al mar, como te decía, andar en pádel, andar en kayak, viste. La verdad Uruguay tiene que mirar más hacia el mar. ¿Qué locura has hecho así por el surf? Mucha, y bueno, de no dormir, de pasarte, viajar toda la noche para llegar al amanecer a cierta playa porque van a haber algunas olas. Lo mismo en los viajes, o sea, he llegado, por ejemplo, a Ecuador esa noche, de ahí ir a un lugar, comer algo, de ahí viajar, llegar a la playa, o sea, no solo no dormiste sino que tuve un viaje. Bueno, travesías, andar por lugares inhóspitos, caminatas, viste, siempre en búsqueda de olas, viste, es lo que les fascina a los surfistas. Es más que encontrar una buena ola con poca gente, con tus amigos. ¿Hay grados de jerarquía, por ejemplo, dentro del agua? Sí. Naturales. Primero está el respeto, el respeto hacia la gente local, los locales, o hacia los veteranos, viste, los mayores. Hay que, es como todo, vos llegás a un lugar y saludás, hay que llegar y respetar y saludar, y bueno, si vos querés, si vos querés agarrar una buena ola, vas y te sentás ahí en el grupito, los que están en la punta del pico, viste, más donde comienza la ola, y bueno, teóricamente, teóricamente, es por turno. Claro. Pero bueno, hay playas que hay gente local y hay playas que son más abiertas a todo público. La playa es un parque de diversiones que tenemos, que es gratis y que muy poca gente la aprovecha. No solo la playa con olas, sino también la mansa, viste. Vivimos de espalda al mar, y el mar es increíble.